¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya, la verdad es que no, no va a ser nada Ah, un Kronos Ah, un Kronos La peña que se pilla la mierda esta de movilidad Simplemente para huir, me mata Lo de la flechita, ¿sabes? O sea, la flecha Perdón, no se habla Te creo, falla el básico, tío Joder Falla yo el puto básico, tío, que lo mataba Qué rabia, coño ¿En serio, tío? Tío, no me puedo creer Que tuviera el salto otra vez que a la puta Nis, tío Mira dónde está la peña, picha Está salvado al final La troleada ha hecho el tío ese con el video, ¿no? Vamos a fallar el salto, pero bueno Ah, el Agni se suelta una barrota del Andrei 3000 Con esa Lo de la Indegrate es Buenas referencias A la partida P Cafadela ¡No! ¡Nosdiada! ¡Nosdiada! ¡Nosdada! ¡Nosdada! ¿Quién está missing? ¿No sé dónde está? Voy a dar a pronto ya. Voy a dar a pronto ya. ¡Ah, la tirará! ¡Ah, está muerto! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no se moría, tú! ¡No me ha campenido, cabrón! Se salvaba por los pelos, el tío, ¿eh? ¡Sí! ¡Sed no tiene ulti si te gankea, que lo sepas! Ok. Y si se cubre, no, no, es que se iba, cabrón. Se me iba por la cara, ¿eh? Yo estoy pillando ahí, traqueando al tío ese. ¿Cómo ves, Zulu? Yo no voy, ya no voy O sea, podía ir, pero ya no llegó No sé, no está hecho, creo O sea, no sé No sé cuándo sale el timing Sí, sí, no sé cuándo sale el timing Ok A ver si lo pillamos luego El timing Yo puedo ir a ese, ¿eh? Yo creo que si le metemos un combo Acaba de salir Joder Ya lo tiene, por sure Ya se la va, ya se la va ¿Le puedo entrar con ulti o lo matamos de un combo, tú crees? Tengo ulti, yo... Sí, yo creo que sí Vale Está en mitad de la torre Acaba de salir ¿Dónde está el tío? Ulti o va ¿Entro, eh? Bueno Que Tandiveo no quería tirar la ulti mía, ¿sabes? Ya lo sé, lo sé No... Era mejor eso Sí, sí Está haciéndote el robito de los bastiones estos, ¿eh? Ya veo, ya Que encima no me ha llevado ni el oro del primero, tío No, es que llévatelo tú Para compensar Vale, me he shareo Malas verte Has pecado demasiado pronto Has sido culpa tío ¿Qué pensaba? Pensaba que... Que si le pegabas ya te... ¿No? No sé, no sé Es que yo pensaba que si le pegabas... No sé Será... Será como... Ya te daba, ¿sabes? Oro Será como un minuto, es seguro Ulti de Kronos Hostias Como quita el puto Bancroft, tío Joder con la puta rabia, cabrón Ahora lo voy aquí para robar No Ahí Está saliendo bien el Tana, tú, de momento, la verdad A ver Y está saliendo bien, de momento No estoy haciendo la típica mierda de fallar todos los putos Uno sigue a tomar por culo, ¿sabes? Estamos finos, estamos finos Vamos a ir para allá, ¿eh? Vamos a tener golpe, creo Sí Los tenía, pero yo estaba muerto, igual A ver, ¿qué? Nada Yo estaba muerto Déjame el uno, espera Uff Se ha muerto con el... ¿El bluzo o el manekin? No, no sé El manekin No Va, se va Tiene a Vincent, tío Pues ya no lo tiene ¿Dónde está? Uy, mierda El seta por mí como loco Ulti de set Ha pillado sin nada Y justamente ahí, tío A la suerte, loco Y no sé qué pintaba ahí el set, pero bueno Pero ahí está Pero ahí está Otra vez, tío Soy mongolo Dranguar por ahí me habrán visto No renta el sob A través de esto ya Voy a hacerme un gladi, un binding Y un spirit rope Me ha robado uno Pero ha gastado ulti para esto La verdad, un poco raro No, no, no Die by my blade No glory days I love you Rampage I love you I'll be back Spotting Yes, you can Y la gold sale bien Ay, qué malo, tío Qué pasa Puto crono, guarchi Eso es lo que pasa, tío Coñazo, hermano Son ganas de jugar, ¿sabes? A este puto crono Espera, tío Hostia Pero encima se llevaba mucho el crono solo, tío Qué coño se llevaba a haber visto uno La season pasé se llevaba mucho más, tío ¿En serio? Unos carros, tío Joder Te rotaba el puto crono Te ganaba la parte al solo, tío Porque hacía flip push Mataba todas las torres de un hit Tú rotabas y de repente no tenías torre ¿Sabes? Literalmente Una rotación de medio segundo También tiraba hasta el Fenix, tío ¿Qué coño está pasando aquí? No hay tren izquierda, eh Me estás haciendo un ambush Me habiteo si quieres Si quieres, dale No hay problema Me habiteo si quieres El Zed, ¿qué? ¿No se muere? ¿Qué pasa, Rey? Uy, huge Estaba quedando el cabrón Sí, lo ha intentado, pero yo lo estaba viendo No puede huir de mi pasiva El año el 16, cabrón Si no, si va a ser sincero el tío Está pegándome una tunda al Renégan Que no veas Lo están haciendo ellos o nosotros? Nosotros eso Qué nice, ¿no? Qué nice Todo el mundo va muy bien esta partida ¡Ay, ay, ay! ¡Qué puto susto, cabrón! Sus solarlas, carajo Callao Me muero Uno No podía escapar, gente Tenía blink en dos segundos, tío Pero el puto bluestón da asco ¿Estamos trolleando o qué? Sí Un poco A ver He diviado al tío este Tenía Ejifu también Tomar por culo Y he fallado el uno también El Agni está pelándolo Está haciendo lo que quiere el cabrón, ¿eh? Va full chill en el tío Ahora tendremos que hacer otro Algo, ¿no? Hostia, ¿por qué quita tan poco? Con críticos ¡Joder! ¿Cómo? Esto no nos va a defender Pero, ¿cómo tiene la ulti ya? Hay que hacer gold Ya, la verdad es que sí, ¿eh, Miguel? Pero este puto cronos va full tank Este retrasado, tío Me quería debilitar el mental Joder El cronos no va a hacer nada O sea, el cronos bueno Es con split push y tal, ¿sabes? Pero un cronos así Joder, Warchi ¿Te crees que un cronos no va a quitar vida? O sea, Fenix ¿Por qué esté con esa build o qué? Venga ya, tío Más gente aquí tirándome mierda Grande, luceros Hay que hacer la gold, supongo Quizá 40 por básico, ¿sabes? Me hace un ley Con full build Vas a izan Es un empley Que fuera Hay 50 personas aquí, tío Joder Me cago con Dios ¿Por qué hay 80 personas en la derecha? ¿Por qué? No Enemies in right lane Be careful, right They do not want to stand again No right's tower Is under attack Gank 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 Spotted Die by my blade ¿Serio, tío? Beats, nice Está muerto el tío Dios, me he curado toda la vida ¿Cuál? ¿El de este fitness o qué, Miguel? Es este, ¿no? Voy a defender esto Sí Miradlo, tío Hay gente y yo que de verdad se lo pasa bien jugando así, ¿eh? Miradlo ¿Qué tío, qué va a hacer, sabes? No pega nada, tío Es que no pega una mierda Hay gente divirtiéndose así, cabrón Con esa build castaña, el cabrón Necesito un poquito más de level Y es mara que en Hidden Blade ya y one shoteo a la pena Estoy reventando bastante con Tana toda la partida, ¿eh? No te voy a engañar Contra set tenía miedo porque sete es un pick muy fuerte, pero... Pregas un kate, tío Y vende en la cara No tengo blink, si no me lo he cargado Ahora lo tengo ya, ¿eh? Entras ¿Qué? ¿Qué? ¡Tío! Mira eso ¡Malquitos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está todo bien, todo bien Un keno, un keno ¿Qué es esto? ¡Pelta, bolchi! ¡Pelta! Este no lo matamos ni de coña ¡Ay, que me ha chocado! Mira Ni la tierda tenemos tirada Que somos tremendos troles ¡Vaya bombazo, tú! ¡Socorro! ¡Me pega hasta el titante! ¿Qué es esta mierda, fiesta? Esto es imposible, ¿eh? ¡Vámonos de aquí! De hecho, save yourself sin querer, tío 10 y retreat Pero también sirve ¡Madre mía, cabrón! ¡Hombre! ¿Qué hacen, tío? Que salen los tremendos troles Claro, porque el titán me está reventando Me encargo a esto Y me culo toda la vida ¡Venga, va! ¡A luego! ¡Bien! ¡Lo he matado! Están muy locos Al final se les ha ido la puza perola, ¿eh? O sea Ya están en plan Que acabar con el sufrimiento, tío Acabar con el sufrimiento Está bien Joder Me gusta la skin esta, ¿eh? Está muy chula, tío Se juega bastante bien Se deja jugar, ¿sabes? El Thanatos así ¡Hostia! ¡Que me zumba yo esa la tuya! ¡Hostia! 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 ¡ matteoza! ¡Suscríbete! ¿Cómo se dice que hay otro nombre?